Hola, ¿cómo están? Hoy es 25 de abril de 2021. Voy a contar algunos testimonios o experiencias o meditaciones del viaje de vacaciones que hice con mi esposa al sur. En el día de ayer conté que habíamos podido finalmente pasar de Bariloche a Villa Langostura. En el día de ayer conté que Jesús proveyó la apertura de algunos senderos para poder pasar y pudimos llegar a la parte del hotel de Villa Langostura. Bariloche tiene un paisaje muy lindo, pero es más ciudad, es más parecido a una ciudad. En cambio, Villa Langostura es como un pueblo donde la naturaleza es el actor principal y las viviendas, la casa son actores de reparto. En Bariloche creo que es al revés. El actor principal es la ciudad y el personaje secundario son los paisajes alrededor de ella. Y llegamos a este apartado hotel y nos recibió esta persona, Cristian, tan honesta que ni bien llegamos se puso contento y nos dijo, sin nosotros habérselo pedido de una manera totalmente desinteresada nos dijo que ya había programado para nosotros todas las excursiones y actividades que podíamos hacer y a los lugares donde podíamos ir. Totalmente sin cargo porque eran excursiones donde uno en realidad no va y las paga sino que va con su auto a los lugares naturales y los recorre, saca fotos pasa allí un tiempo de recreación y luego vuelve. Entonces lo hizo por razones totalmente desinteresadas. La cuestión es que como nosotros llegamos el viernes poco antes del mediodía resulta que le preguntamos dónde podíamos comprar las cosas para no comprar en sábado. Y claro, Jai le hizo algo de ruido a esa frase y entonces él nos preguntó ¿por qué no pueden comprar en sábado? y le contábamos que éramos adventistas el séptimo día le contamos un poco el fundamento y él se puso muy contento porque él es creyente es bautizado católico tiene sus grandes diferencias con la iglesia católica por lo cual no asiste a esa iglesia pero tiene muchos amigos de la colectividad judía entonces conocía cómo era el tema del sábado pero nos preguntó algunas cosas sobre el tema de por ejemplo usar ascensores y algunas tradiciones de hombres mandamientos de hombres que no son los que Dios dio pero hablamos un poco de esas diferencias no sobre guardar el sábado del domingo sino que se dio una linda charla de cómo guardaban y guardan muchas veces los judíos el sábado y qué es realmente guardar el sábado así que él se puso muy contento sumado a esto se dio una charla muy linda sobre tener una relación con Jesús sobre la ayuda del prójimo y él contó un poco su testimonio de vida que no le voy a contar entero acá pero para resumirlo él a sus 17 años en un choque en un accidente de auto pierde a sus dos padres él de Argentina se va a vivir a Brasil donde pasó 17 años solo luego bueno tiene su esposa sus hijos se va a Chile y de Chile decidieron como iban a Villa Langostura seguido porque les encantaba dejar todo y estar en esa hostería que ellos la administran y quedarse a vivir allí él estudió en Brasil turismo y hotelería tiene unas experiencias de vidas hermosas una de las que más me gustó es que cuando él va a Brasil huérfano ya lo invita a una especie de fiesta chicos que conoce y él va pero él en una mesa estaba tomando agua mientras todo el mundo por supuesto en la fiesta tomó alcohol y una pareja de franceses le llamó la atención que había un joven tomando agua y no tomando alcohol como todos los demás y esta pareja habla con él él le cuenta su historia la pérdida de sus padres y ellos deciden ayudarlo con sus estudios él termina la carrera de turismo y hotelería y ellos compran una hostería no sé si es en Manao o en otra zona no recuerdo el lugar y se la dan para administrar a él como regalo de colación entonces él empezó a crecer cuando llegó a ser un gran gerente de esa hostería se va a otra empezando desde abajo como jefe de recepción y luego va escalando vuelve a ser gerente luego se va a Chile y así ha ido levantando muchos hoteles muchas hosterías y administrándolas muy bien hasta que ahora finalmente su lugar en la vida para él es Villa Langostura en ese lugar una historia hermosa y él siempre contando cómo tenía un diálogo con Dios y cómo veía la mano de Dios alrededor de toda su vida así que los tres días que tuvimos en Villa Langostura él siempre estuvo muy contento de vernos orar para antes de consumir los alimentos orar antes de viajar leer las escrituras ahí en el hall de la hostería a quien también le dimos una revistita y realmente esta persona Cristian no nos cabe duda con mi esposa y de hecho lo hablamos con Cristian que realmente Jesús nos puso en su camino para poder dejarle esa revistita contarle que éramos adventistas y poder charlar sobre Jesús se quedó encantado de de ver que haya gente que sigue creyendo porque él es creyente y ve muy poca gente que crea o que manifieste sus creencias y que no le dé vergüenza sino que le dé felicidad así que realmente fue maravillosa la estadía en Villa Langostura y por qué cuento esto porque creo que siempre que tengamos la oportunidad de confesarlo en lo que creemos no forzarlo ojo no forzarlo pero siempre que tengamos la oportunidad de confesar lo que creemos que nos vean leer que vean la forma de vida que tenemos lo tenemos que hacer porque eso también forma parte más allá del cambio de carácter del testimonio vivo de las costumbres que tenemos y no simplemente en dejarlo somos adventistas el séptimo día y se acabó sino generar ese espacio de charla pedirle a Jesús que lo genere durante esos tres días además de charlar lo que yo creo que hizo la diferencia fue que en cada vez que lo veía Cristian cada desayuno cada vez que entrábamos que salíamos yo siempre trataba de sacar el tema de Jesús y él estaba encantado pero lo más importante de todo fue la intercesión hablar con Jesús cuando lo veía Cristian abrir el corazón que pregunte que se interese bendecirlo a él bendecir a la familia de nuevo la intercesión en tiempo real y la intercesión en varios días como fueron estos tres días en Villa Langostura en Villa Langostura en Villa Langostura en Villa Langostura ¿Qué es la intercesión? ¿Qué es la intercesión?